Hoy continuamos con información policíaca y es que la madrugada del domingo se registró una verdadera tragedia. Esto en el Boulevard Venustiano Carranza, a la altura del puente Campanares. Un hombre y su hijastro perdieron la vida después de una volcadura. Esto cuando regresaban de dar un evento, ellos eran miembros de un grupo musical. Cinco jóvenes que viajaban en un vehículo compacto sufrieron un accidente vial al norte de la ciudad, en el que dos de ellos perdieron la vida y el resto sufrió lesiones de gravedad. Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró alrededor de las 2.20 de la mañana, luego de que se registrara un accidente ocurrido sobre el Boulevard Venustiano Carranza, en el que testigos mencionaron que cinco jóvenes habrían sufrido lesiones de gravedad, por lo que rápidamente las unidades llegaron hasta la colonia Los Rodríguez. Se dijo que los jóvenes viajaban a bordo de un Nissan March color azul rumbo al norte, en aparente exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad. Sin embargo, cuando llegaron al cruce con la avenida de Los Campanares, aparentemente otro automovilista les dio un cerrón, lo que provocó que el conductor perdiera el control del volante y terminar estrellándose sobre su costado contra la base de un puente vehicular. Testigos que presenciaron los hechos intentaron auxiliar a los involucrados, de los cuales uno de ellos quedó prensado e inconsciente al interior del vehículo, mientras que a los demás lograron bajarlos del interior y los recostaron sobre la banqueta en lo que llegaban las emergencias médicas. Trascendió que el grupo de hombres regresaba de una fiesta en un bar llamado The Garrison, en la que Ángel viera Ozuna, de 18 años de edad, y Emilio Aguilar. Amenizaron el lugar, pues eran cantantes y requintistas del grupo Nueva Esencia, en el que Ángel terminó prensado e inconsciente, sosteniendo su guitarra, pues él iba en el asiento del acompañante. Paramédicos de Cruz Roja llegaron para brindar la atención prehospitalaria a los involucrados, donde confirmaron el fallecimiento de Luis Ángel Lozano, de 37 años de edad, que quedó sobre el paso peatonal, y quien fuera el padre de Ángel, que también perdió la vida al interior del Nissan. Asimismo, atendieron a otros dos jóvenes, en el que uno de ellos fue identificado como Víctor Eliud Rivas y Axel Cárdenas, que resultaron con lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados hasta el Hospital General y el Seguro 2 para su atención médica. Mientras que paramédicos de la Secretaría de Salud del Estado, atendieron a Emilio, que también fue trasladado hasta el Hospital General de Urgencia, con lesiones que ponían en riesgo su vida. La zona fue abanderada y acordonada por los elementos de tránsito municipal, mientras que el personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizaban los trabajos de campo correspondientes, para después ordenar el levantamiento de los cuerpos, para que fueran llevados hasta el servicio médico forense, donde será la necropsia de ley la que revele las causas de su fallecimiento. Para Telezócalo, informa Eric Briones.